Cerca de un centenar de personas dieron vida a las primeras Olimpiadas para personas con Parkinson. La idea, una sola, es desarrollar actividad física y cognitiva que potencie la autonomía e independencia de las personas que padecen de esta enfermedad degenerativa. Es súper importante tener claro que los tratamientos de medicamentos, el 50%, el otro 50% son los ejercicios. La ayuda del fonaudiólogo para poder que esta enfermedad no avance, que si avance, que sea menos, que no nos demos cuenta. Pero es una enfermedad degenerativa que sabemos que nos va perjudicando cada vez más. Pero con los ejercicios y los tratamientos hacemos el 100% y nos mantenemos autovalentes. El lugar escogido para realizar las Olimpiadas fue el gimnasio Sendir Sur, hasta donde llegaron delegaciones de Curico y Linares, que junto a los dueños de casa tuvieron una jornada llena de entretención. Y ahí hoy día estamos haciendo esta Olimpiada. El objetivo es la sociedad de vida, ver cómo estamos, de conversar con sus pares, ¿cierto? De entenderse y al tener sociedad de vida, la ayuda a la parte psicológica, ellos también. Porque ellos decaen mucho en la parte psicológica, digamos, con la depresión. Es el primer encuentro. La visibilización fue el primer objetivo. Ahora esperan que quienes presenten esta patología se acerquen al Centro de Salud Familiar a conocer el programa que hace nueve años está impulsando el centro y que ha permitido disminuir el avance en la enfermedad a través del apoyo de un equipo de profesionales y también de las universidades locales.